Por su parte, se encargó de resaltar el caso de cubanos residentes en los Estados Unidos, quienes se fueron a la isla a pasar la pandemia del COVID-19. Y vine para mi país porque aquí es donde está toda mi familia y tengo mucho más confianza en la medicina de este país que en ninguna otra parte que puede estar.